La denuncia es la principal arma que tienen las mujeres para evitar que las cifras de femicidios continúen en aumento en Nicaragua, explica la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Se tiene que seguir denunciando a todos los niveles, en todas las instancias, hay que hacer uso de los medios de comunicación que ustedes nos han ayudado, han sido un pilar fundamental en la defensa y promoción de derechos humanos porque ustedes nos hemos apoyado para la divulgación de toda la información y que la población esté clara y esté conociendo qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer en defensa de sus derechos humanos. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos también está abierta, no únicamente la Comisión Permanente de los Derechos Humanos ve procesos de casos políticos, de índole política. Si existen víctimas de violencia intrafamiliar, que es de ahí donde empieza el ciclo de la violencia y terminan en los femicidios, entonces estas personas pueden llegar, estas mujeres pueden llegar a la Comisión a denunciar que el Estado no las está protegiendo, pero siempre tiene que denunciarse a la autoridad competente, que en este caso sería la Policía Nacional o el Ministerio Público, quienes son las dos instituciones encargadas de la investigación y que por ley tienen obligación de recepcionar las denuncias de las víctimas por cualquier tipo de delito y más en este tipo de casos. La Fiscalía tiene una unidad especializada en violencia de género y ellos están en obligación de recepcionar las denuncias por si las denuncias no son recepcionadas en la policía. Resalta que la ausencia de atención personalizada que se brindaba en las comisarías de la mujer han sido una de las causantes de tanta violencia hacia las damas. Sí, eso fue lo que vino deteriorando los logros que se habían alcanzado con la ley 779, porque en sus inicios la ley se estuvo aplicando debidamente, se le estaba dando una atención personalizada a todas y cada una de las víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica y ahora vemos que ya no hay una atención especializada, ya no hay una atención preferencial y estamos hablando que estos tipos de delitos son bien riesgosos, de alto riesgo. Una persona que denuncia rompe el silencio y si la persona agresor tiene conocimiento de que esta persona puso la denuncia, pues está en un riesgo inminente de que esta persona pueda reaccionar, pues como lo hemos visto, pues con algún tipo de asesinato. Organizaciones feministas reportan 63 femicidios en el año 2019, la cifra más alta en los últimos tres años. Marcos Medina, Noticias 12.